en circunstancia que el Parque Nacional, el Ramanui, que se administra sin participación del pueblo de Ramanui, ocupa 6.000 hectáreas y que el Estado de Chile tiene una hacienda que tiene también una superficie cercana a las 6.000 hectáreas. De modo que da cuenta de la incapacidad del Estado chileno para reconocer una ocupación ancestral indudable. Ahora, no hay tiempo para referirse a los recursos naturales, a los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales, pero una de las evidentes y de las más graves carencias de la legislación del año 93 es que no reconoce los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales, salvo en el caso del agua, en el caso de los pueblos andinos o del norte. Derecho que ha sido reconocido también por la fluencia de la Corte Suprema, un derecho de uso ancestral. Lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, es que a pesar de ese reconocimiento propietario y a mercado, a precios que han subido entre el 1994 y el 2000, en un 600% de acuerdo a estudios de un centro de estudios vinculado a la empresariado. A pesar de ello, hay una expansión, por ejemplo, de la industria forestal, que ocupa 2.5 millones de hectáreas, la mayor parte de ella, sobreponiéndose con el territorio ancestral del pueblo mapuche. Y en el caso del norte, en el caso del pueblo local de Antay, yo señalaba que esas 2.5 millones de hectáreas que fueron identificadas en forma conjunta con el Estado fueron paralizadas, ese proceso de restitución es por cuanto es el corazón minero del país, donde tanto empresas públicas como empresas privadas tienen exploraciones y explotaciones crecientes, siendo este, como dice, minero. Ahora, ello ha llevado a las instancias de derechos humanos internacionales, no hay tiempo para referirse en profundidad a ello, a llamar la atención al Estado de Chile, reiteradamente, desde el relator al año 2009, el comité para... la UCT, a través de sus órganos de interpretación, de tratado, y el comité de eliminación y discriminación racial, a llamar la atención sobre esta política y la incapacidad de esta política de reconocer aquellas tierras de propiedad han centrado y a reformar tanto en su legislación como en sus políticas para adecuarlas a los estándares del derecho internacional. Me quedan 5 minutos y sería muy... No me voy a referir al derecho internacional porque ya se ha referido el primer panel al sistema interamericano de derechos humanos, a la OIT, pero sí, déjenme dar cuenta, aunque sea brevemente, de las evoluciones que ha habido en la región. En la región, a diferencia, interesante, estos paneles que contrastan las realidades jurídicas y políticas y culturales distintas, el derecho internacional ha tenido un fuertísimo impacto en América Latina, no sólo por la vía de la ratificación del Convenio 169, 15 de los 22 Estados, sino que por el proceso de domesticación, de incorporación de los estándares del 169 en los ordenamientos internos constitucionales y también por el proceso de incorporación de los tratados internacionales en el bloque de constitucionalidad, de los ordenamientos jurídicos, de acuerdo a la interpretación dominante de las instancias jurisdiccionales, cortes supremas, tribunales o cortes constitucionales. Eso, además de los procesos políticos de esta región, ha llevado a tres casos que a mí me parecen muy destacados. El caso de Bolivia, que tiene una demografía indígena tremenda, del 60%, donde prácticamente un tercio de Bolivia hoy está en un proceso de conversión en lo que la Constitución del 94 llamaba tierras comunitarias de origen y lo que la Constitución del 2009 reconoce como territorios indígenas, originarios y campesinos. Con niveles crecientes son los espacios en café y los espacios, las tituladas en rojo y los espacios demandados en café. Con niveles importantes de autonomía, de justicia propia y de derechos sobre recursos naturales, no sin conflicto como sabemos. El caso de Brasil es un caso tremendamente interesante porque Brasil tiene una demografía indígena del 0,5% de su población. Sin embargo, a partir de la Constitución del 88, que reconoce que son tierras indígenas las tierras de ocupación ancestral, pero que sin embargo otorga su dominio a la Unión, es decir, un Estado federal o al Estado federado, inicia a contar del 88 un proceso de identificación, de emanación de tierras indígenas que alcanza al 10% de las tierras de Brasil, más de 100 millones de hectáreas, y al 20% de la Amazonía, de nueve estados de la Amazonía con la más alta concentración de poblaciones indígenas. También muchos conflictos, muchas invasiones, mucha deforestación, minería ilegal en estos territorios, pero doy cuenta, ¿no es cierto?, me parece importante dar cuenta de este proceso de demarcación y reconocimiento como tierras indígenas de aquellas que son de ocupación ancestral, basada en este concepto del título originario. Aunque el Estado las detendió en propiedad, cuestión que el propio relator Anaya cuestionaba en su informe sobre ese país. Y por último, para concluir, el caso de Colombia, un caso con una demografía indígena del 3%, emitió una constitución de 1991 que reconoce los resguardos como figura de propiedad colectiva indígena, y una corte constitucional que ha reconocido que los resguardos se constituyen sobre la base de aquellas tierras de ocupación tradicional indígena. Ello ha derivado en un proceso de demarcación y titulación en propiedad colectiva de el 23% de las tierras de Colombia, para un 3% de la población. Fundamentalmente en la zona amazónica, en celeste, y en la zona azul, interesante, con esto sí que termino, la constitución de ese país y también el Estado, al amparo del 169, ha reconocido que los afrodescendientes que habitan en la costa tienen el estatus de pueblos indígenas y son pueblos primales al amparo del 169 y por lo tanto tienen también derechos al reconocimiento de sus tierras de propiedad de ocupación ancestral, en 5 millones de hectáreas que han sido reconocidas como tierras comunales a los afrodescendientes. Termino con ello, pero solo para ilustrar, ¿no es cierto?, cómo este país que tiene liderazgo en ciertas materias, particularmente lo que tiene que ver con su inserción en los mercados globales, con la inversión, está tremendamente rezagado en lo que es la aplicación de estos derechos que han sido reconocidos a nivel internacional para los pueblos indígenas. Gracias. Aplausos Aplausos Muy buenas tardes. Quiero primero agradecer, muy especialmente a la universidad y en particular al profesor Manuel Lunes por la invitación de estar acá hoy día a más compañías de tan prestigiosos expositores que me acompañan. Lo que quiero hacer en esta presentación es modestamente tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones y comentarios respecto a la forma como hoy día conversan o no conversan, podrán decir algunos de ustedes. El convenio del siglo XIX es la ley indígena desde que el convenio entró en mi que se ha hecho el año 2009. Si partimos por la ley indígena, lo primero que tenemos es que la ley indígena podríamos decir que reconoce las tierras indígenas en sentido estricto, en sentido restringido. Vamos a ver después cómo eso es distinto del reconocimiento que hace las tierras del convenio 169. O sea, hay ahí primero en la ley indígena un reconocimiento de las tierras en sentido estricto, acotado o restringido. Segundo, una declaración fundamental que hace la ley indígena en su artículo primero y creo yo que es el pivote central de la ley indígena cuando dice que las tierras son el fundamento principal en la existencia y cultura de los pueblos indígenas. Esa declaración, creo yo, es central en la ley indígena porque toda la construcción de la ley indígena se desgrana a esa declaración. De ahí viene, en consecuencia, un deber de protección. Deber de protección de la tierra indígena, deber del Estado de velar por su adecuada explotación, deber del Estado de velar por su equilibrio ecológico. Y también un deber de ampliación. También está en el artículo primero de la ley indígena. Dice el artículo primero que es el deber del Estado ampliar las tierras indígenas. Parece, naturalmente, una consecuencia de haber dicho que las tierras son el fundamento principal de la existencia y cultura de los indígenas. Y se estimaba que estas eran pocas porque habían sido de algún modo restadas al dominio indígena en el pasado. Había que ampliarlas. Y creo que también que en esta casa el carácter o la especial connotación que le da la ley indígena a las tierras colectivas versus las tierras individuales. Las tierras colectivas vamos a hablar después de las tierras que son de propiedad de comunidades tienen una mayor protección que las tierras que son de propiedad de personas naturales. Si nos vamos al convenio 169 tenemos que esa mirada acotada o astrista del concepto de tierras que está ahí en el indígena cambia una mirada amplia o a tierras en un sentido amplio. Y este que nace en sentido amplio tiene un doble cariz. Un primer cariz tiene que ver con el concepto de tierras probablemente cuando el convenio se refiere a tierras en sentido no solo de las tierras respecto a las cuales una comunidad o una persona puede mostrar por ejemplo un título dominio que es lo que uno está acostumbrado sino que las tierras por ejemplo como decían otros expositorios a las cuales pueblos indígenas han tenido acceso tradicionalmente. Y así es convenio hablar de las tierras que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna u otra manera. Ustedes ven un concepto obviamente mucho más amplio en el concepto de la ley indígena. También es convenio tener una declaración parecida a la ley indígena. Uno podría decir que la ley indígena fue aprobada en el año 93 y el convenio era en el año 89 y el convenio ciertamente se tuvo a la vista y miró buena parte de las disposiciones de la ley indígena. Y el convenio cuando habla de las tierras se refiere o dice que los gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales del pueblo o interesados reviste su relación con las tierras o territorio. Y después agregan en particular los aspectos colectivos de esa relación. Esto me parece una formulación un poco distinta pero no necesariamente una formulación distinta pero al final es un concepto de la ley indígena donde dice que las tierras son el fundamento principal de la existencia y cultura de los ejércitos. Y después agrega el convenio del concepto electrónico ahí dice que cuando los artículos están iguales al que nadie las